Hoy voy a salir, pues eso, tres horitas, porque hoy en mi apretada agenda voy a grabar para haber un nuevo contenido para la página azul día. Desde que luego la gente flipa, ¿no? De que ya haga esas cosas. ¿Que qué contenido hay en mi página azul? Pues todo lo que tú te esperas y más. Hay muchísimo más de lo que la gente se imagina. Cuando se suscriben dicen yo no esperaba tanto, que tuvieras atrevido tanto y digo pues sí, es bonito, es bueno, acaso tú no lo haces y yo lo grabo bonito. ¿Qué le voy a hacer? Si me gusta y se me da bien, por qué no lo voy a hacer. ¿Eh, baby, gatita? ¿Eh, baby, gatita? ¿Eh, baby, gatita? ¿Eh, gatita? ¿Eh, gatita? ¿Eh, gatita? No sé si no. Por 17 euros al mes. Madre mía. ¿Qué hay? No te lo esperas, ¿eh? No te lo esperas, es una burrada.